El Campo de la Unión El Campo de la Unión El Progreso acaricia tus males Al compás de su vida emoción Descubrir a tus pies ambos males En la rumba tu nueva división Alcanzamos por fin la victoria En el campo feliz de la unión Con ardientes verdores de gloria Ilumina la nueva nación Con ardientes verdores de gloria Ilumina la nueva nación El Campo de la Unión El Campo de la Unión El Campo de la Unión